Profesor, ¿y esta enfermedad por qué se produce? ¡Qué interesante! Sí, pero ¿cuál es el origen? ¿Y por qué se llama así? Esto lo voy a subrayar en verde. Gracias, profesor. Yo quiero hacer una especialidad donde pueda salvar vidas y ayudar a las personas. Eh, profe, ¿va a subir las diapositivas? ¿Por qué no las subió ya ayer? ¿Podemos quitar la clase del lunes? ¿Y si hacemos la del lunes, la del martes, la del miércoles y la del viernes en una sola clase? Sí, así como de media hora. Y así nos vamos. Sí, mira, yo me he hecho ya una lista de especialidades sin guardias donde cobras mucho y vives tranquilo. Con esta te formas. Esto es lo primero. ¿Que la asistencia no es obligatoria? Vale.